bienvenidos a su programa finanzas con humor en esta segunda temporada tenemos una de las primeras invitadas que le hemos caído atrás y de una vez nos dijo que sí como siempre lo ha hecho para mí una amiga aunque hablamos poco pero una amiga en la primera vez que vino al programa sentimos esa química esa vibra ahí y siempre hemos mantenido ese lazo no con tanta comunicación pero siempre está ahí verdad mucho cuidado que ocurre ese caro brito él hizo mucho en que no se comunicaban tanto te creemos más cercanía con caro cuando yo me comunico con caro siempre me responde y si caro se comunica yo siempre respondo soy un admirador de caro brito su trabajo y de todo y gracias por venir al programa caro nuevamente agradezco la invitación nueva vez y te agradezco también del alma esa distinción ese trato tan ameno que siempre más dado desde que nos conocimos y por supuesto por esa introducción tan bonita es te queda corto un poco sí 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 minutos de la entrevista claro igualmente igualmente caro y hola 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 quiero placer caro y a ti que te caro tú sabes que tu broma financiero si todavía tu contrato es el más jugoso en el edificio rojo porque siempre se ha dicho que ver siempre se dijo y yo soy testigo de el interés y el esfuerzo que hizo santiago por firmarte que finalmente firmaste se dio la cosa pero unos valores jugosos ahí que que ofrecer mira juan carlos yo decirte que el mío es más jugoso o el más costoso o que yo soy una de las figuras mejor pagadas del edificio rojo te estaría mintiendo porque no sé lo que ganan mis demás compañeras o compañeros de la plataforma ahora sí estoy segura porque no vamos a mentir que en el momento que me llama santiago todo el mundo sabe que era un momento en que no nos tratábamos que prácticamente éramos enemigos porque éramos a la clara que que nos machucábamos pero yo entiendo que astutamente supo aprovechar ese momento él me quería su plataforma y yo dije bueno para yo hacer este cambio porque yo estaba en el mañanero en ese momento y dije bueno voy a aprovechar la situación lo veo muy detrás de mí muy arrodillado pues yo le dije bueno estas son las condiciones que yo exijo para el contrato si tú lo tomas perfecto vamos arriba y si no pues entonces no no lo consideraría y así fue yo creo que que firme bien que el contrato que tiene caro brito en este momento es valioso y es por lo menos gana más que vital y sánchez tú yo no sé lo que lo que gana vital y en un momento vital y estaba en dos programas de esta plataforma yo entiendo que le pagaban por estar en alofoca y también en sin filtro pero no sé cuánto gana ella realmente no lo sé no sé si te creo yo manejo la misma es importante que tú estás cómoda y satisfecha con lo que se te paga y cómo se te remunera aquí sí 100% claro y con el trato sí 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 tú como bien dijiste fuiste una vamos a decir una persona que criticó mucho a santiago y a sus formas en un momento determinado y obviamente luego entras aquí a la plataforma cómo cambia tu percepción de santiago y también del edificio rojo porque vimos a lisbeth que en algún momento dijo que cuando ella dijo que iba a entrar aquí la gente le cayó arriba le dijo que si ella estaba loca y luego ella dice con chale mi experiencia que adentro ha sido tan diferente que me gustaría que la gente la supiera como si a ti no te acabaron también larimar pero es mía la entrevista hermano fíjate yo siempre he dicho que uno no puede escupir para arriba para que no le caiga la saliva encima como dice el dicho y yo sí puedo decir a mi favor o en mi defensa que yo nunca dije que jamás trabajaría con santiago yo lo dije yo nunca trabajaría con el no ni juraste por tu madre yo tampoco pero la gente como quiera dice que yo lo dije exacto entonces fue solamente vital y que dijo que no trabajaba aquí caro brito mira y yo tú nunca juraste por tu madre tampoco no no jamás no yo no utilizo el nombre de mi madre para jugar de esa manera jamás ni de un hijo yo creo que vital y en ese momento realmente que estaba convencida de que de que era imposible que ella entrar aquí por eso quizás lo dijo digo yo sí incluso nunca he dicho tampoco que no iba a trabajar con el boli mira que trabajé poco tiempo pero lo hice ni con ninguno de los dueños de plataforma porque uno está hoy aquí y no sabe mañana dónde va a ser por ciento entonces el problema con santiago era que había esa riña esa confrontación y obviamente lo más lejos que yo llegaba a pensar en ese momento era que iba a trabajar con santiago pero más no dije nunca que no trabajaría con él la experiencia hoy en día yo creo que fue una buena decisión la mejor en ese momento la mejor en ese momento no me arrepiento incluso lo puedo decir en sentido de que en el mañanero hubo momento en que ya yo como profesional para no entrar en detalles no me sentía bien siento que no se me estaba dando la oportunidad de desarrollarme o desempeñarme o desempeñarme bien en ese momento tú también a ti también te pasó lo mismo ah porque también le pasó a otras personas a quien más le pasó a mí a más por si caso a mí porque yo tuve mi plaza mi poder pero y porque ella sale ahí mi micro claro pero y porque ella sale a mencionamos a animar porque ella salió no 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 porque ella fue una mañanera sí forever mañanera forever y con mucho tiempo mucho más tiempo mucho tiempo que yo mi experiencia estoy segura que completamente diferente a la que Caro pudo haber tenido totalmente o sea yo creo que hoy en día hasta me he puesto a pensar que en ese momento que el boli me llamó que le agradezco la oportunidad aunque fue corto mi paso por ahí como quiera el día que yo hable de mi trayectoria menciona el mañanero y es un buen espacio tú duraste un par de meses tres meses no fue más de ahí fue muy breve pero yo entiendo ahora pensando que tal vez él lo hizo porque vio que yo de pronto me llevaba mal con Santiago como tenía ese match con Santiago no sé digo yo tal vez pero es válido pero es válido en las plataformas con la competencia que tenemos hoy en día todo es válido y bueno te decía que fue lo mejor que yo hice porque mira salí del mañanero y la máxima meses después miren lo que sucedió entonces si yo no hubiese en ese momento tomado la decisión de aceptar a Santiago fácilmente hoy en día estuviera desempleada tú sabes que yo quiero hacer énfasis en precisamente en esas transiciones que tú mencionaste porque en un momento te vi decir aquí que lo cual me pareció muy acertado de tu parte porque si bien es cierto que tú y Vitaly tenían una rivalidad llegó un punto en el que ya la gente no te estaba dejando trabajar y tú precisamente dijiste eso déjenme trabajar o sea ya ustedes la quieren yo lo entiendo pero déjenme a mí también crear mi propio espacio tú pasas de la máxima de ser jefa a estar en el mañanero que es una parrilla donde todo el mundo tiene que luchar por un espacio o por un momento para hablar y luego vienes para acá también a un concepto donde no eres la líder del proyecto pero sin embargo te haces camino ¿cómo ha sido esa transición de ser líder del proyecto y lo conductor a ser parte de una parrilla en ambos proyectos? Mira yo creo que el liderazgo es una de mis cualidades y de mis virtudes lo considero así yo creo que en cada espacio que yo he pasado como dicen popularmente como que nunca he sido doble voz siempre me he abierto el camino como tú dices y siempre trato de darme a conocer Tiene luz propia Tiene luz propia El tema de la máxima fue una oportunidad muy bonita que se me presentó gracias a Michael Miguel Holguín Michael Miguel Holguín era amigo o bueno sigue siendo amigo porque esa persona no ha fallecido del dueño de la máxima del propietario y él es quien le dice a Michael que quiere entrar en este mundo de radio, de este mundo de programas para YouTube y yo he trabajado todavía en grupos de medios telemicro y Michael me llama y me dice mira yo creo que tú serías muy buena opción para que entres en el proyecto cuando me reúno con el propietario, el dueño él me dice mira yo voy a dejar todo en tus manos ponle nombre al proyecto porque yo no sé nada de esto busca tú los talentos gente dura que tú sepas con que puedas trabajar busca productor, ponle nombre todo me lo dejo en mis manos entonces por eso era que había como una confusión de que si yo era jefa o era dueña no, yo nunca fui dueña ahora, había un liderazgo que eso nadie lo puede desconocer yo le puse el nombre, la máxima yo peleé mucho por el proyecto también me hice muchos enemigos en el medio tú no eras la coordinadora del proyecto por defender yo hacía parte de la producción también el productor era Miguel Alcántara pero también yo daba muchas ideas yo no sabía que Miguel era el productor de la máxima yo jalé a Miguel porque él era mi productor en la opción como estábamos trabajando juntos yo le dije ven vamos a producir también este programa y vamos a trabajar de la mano claro, sin mareo ¿cuánto pagaba la máxima? ¿cuánto te pagaba la máxima? claro, porque también ha habido mucha especulación sobre eso que 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares porque ya pasó ya eso está atrás ¿cuánto era el salario? 200 mil ganaba yo la máxima santísimo pero yo te entiendo que aquí tú ganas 250 ay Dios mío míralo ahí hay un aumento de un 25% santísimo un aumento de un 25% caro yo lo vi caro, a ver la máxima pagaba muy bien no solamente a mí lógicamente a mí de pronto más por el mismo hecho de que yo pues el proyecto lo estaba empujando yo pero a los demás talentos se les pagaba muy bien o sea, ahí habían montos y salarios de 80 el productor como tal también ganaba bastante siento algo, ganaba Miguel se pagaba muy bien incluso yo creo que en un momento fue la plataforma o el espacio mejor pagado aquí sí, bueno le doy gracias a Dios por la oportunidad que ya después ustedes saben que vino problemas que desconocíamos todo el que trabajamos ahí simplemente nosotros estábamos de empleados pero en el momento fueron dos años que Dios me dio la oportunidad la vida, el destino, no sé cómo llamarlo de trabajar ahí y tener un buen sueldo y un buen pago y qué bueno y llegamos, Caro a una etapa de tu carrera muy bonita y qué positivo tú sabes que tanto mi esposa Jessica Escolástico como yo te tenemos mucho aprecio y mucho respeto The Long Time I Go bueno en este punto, Caro en donde Sin Filtro ha hecho un cambio una nueva temporada un cambio interesantísimo te soy sincero yo que no sé de esto ni sigo mucho este medio yo estoy en otras cosas yo creí que ese cambio era un riesgo muy alto porque pensé que el público ya estaba acostumbrado tú estuviste en la temporada anterior de Sin Filtro que era otro formato ahora vienen todas estas chicas toditas talentosísimas pero un formato totalmente nuevo y ustedes están rompiendo a un nivel que yo creo que ni ustedes se lo esperaban ¿cómo ha sido eso? ¿cómo tú crees que lo han logrado y cómo eso ha impactado en tu profesión y en tu vida a este nivel? yo entiendo que a esta etapa la subestimaron desde el primer momento Sin Filtro durante los 5 o 6 años creo que ya tiene Sin Filtro al aire ha pasado momentos de inestabilidad con los talentos te ha sacado mucha gente se mete otra etapa pero tú tampoco esperabas eso Karo no me vengas a decir que tú sabías que iban a romper ustedes de esa manera no mira por lo menos en mi caso yo siempre he confiado mucho en mi talento en mi capacidad en mi preparación cuando a mí me cuentan que iba a haber un cambio y que todas íbamos a ser chicas obviamente como era la única que quedaba la que sobreviví fui yo y pues mi compañero Robert entonces a mí se me comentó mira creo que va esta chica va esta chica y yo chévere mira en el caso de Yulay es una muchacha que se está abriendo camino ahora y le está yendo muy bien por su forma directa por su jocosidad le da le suma al proyecto todas somos distintas está Sandra que también es muy jocosa está Denise que es como la más ecoánime pero es muy capaz es muy talentosa está también Candy que es primera vez Candy trabajando en los medios y lo está haciendo muy bien entonces sí entiendo que es la primera vez que hay que reconocerlo que Sin Filtro llega a esos números tan elevados 15 millones en estos top nosotros hemos estado hasta debajo de Carlos en segundo lugar nosotros hace dos semanas atrás superamos hasta Santiago hasta Lofoc entonces estamos muy contentos por los resultados tú sabes que precisamente de lo que tú estabas mencionando nosotros hablábamos esta mañana porque Ernesto y yo entramos en ese debate de Sin Filtro yo le decía que el único programa que es autosostenible que Santiago en ese sentido descubrió el agua tibia porque ustedes de por sí con las comunidades que traen el following que tiene cada una ya de por sí sostienen el proyecto ahora bien vamos a ser justos tú no crees que tuvo muchísimo muchísimo que ver en el éxito de arranque de esta nueva etapa el hecho de que hayan puesto a trabajar a Sandra y a ti juntas sin duda alguna sin duda alguna el dueño de esta plataforma yo no creo que hubiese sido lo mismo el dueño de esta plataforma Santiago Matías maquiavélico que incluso hasta cuando nos odiábamos concepto maquiavélico yo soy una persona que yo difiero de alguien o tengo alguna confrontación con alguien y aunque o sea el odio no me ciega yo puedo decir el otro mira tú me caes bien pero en esto 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 es duro el padrino y siempre que cuando estaba yo en la máxima yo peleaba con Santiago nos decíamos de todo él de aquí para allá y yo de allá para acá él siempre decía estratega por excelencia o sea las cosas que hace ese tipo siempre tiene resultado o sea tú no lo odiabas realmente tú lo adversabas no porque es que yo me puedo llevar mal con una persona por lo menos en esto yo puedo tener un problema contigo y no hablarnos más pero yo no puedo decir que tú en el ámbito tuyo no eres un duro o yo no puedo decir que tú no estás preparado ¿me entiendes? lo que te digo entonces en ese caso yo se la daba a él y definitivamente esa jugada que él hizo con ese problema en que terminó sin filtro el año pasado que terminó allá porque nunca antes había visto algo así en los medios él aprovechó eso dijo no espérate una de las que tiene que acompañar a Caro en esta temporada es Sandra Berrocal yo me imagino que el morbo y que la gente le encanta hizo que esto tuviera un buen comienzo ¿y cómo tú te estás llevando con Sandra? súper bien claro ¿real? sí, sí, sí es que se ve sí, sí, de verdad no es nada de equivocita ni nada incluso con Sandra eso llegó el año pasado porque Sandra me llevó a eso y ella lo sabe y lo ha reconocido yo muchas veces quise evitar yo lo llamaba ella directo le escribía por WhatsApp Sandra porque ella me atacó mucho durante los espacios que ella trabajaba y yo nunca respondí nunca yo me hacía la loca incluso Robert en la temporada pasada me decía no mira tú vas a generar números respóndele yo no quiero tocar esa tecla Robert respétamela porque no quiero estar ya yo tenía un problema con Vitaly ya yo tenía un problema grandísimo que lo tenía aquí en la espalda que laboralmente me estaba afectando y yo lo que menos quería era tener más problemas con otra colega en ese momento pero bueno pasó lo que pasó y hoy en día Sandra y yo nosotros nos sentamos al principio de ese infiltro bueno aquí mismo le digo mira yo no tengo nada en contra de ti no sé yo tampoco eso que pasó fue hace mucho tiempo sabes que tampoco fue en tu momento me entiendo no fue en tu momento la gente confunde pero no fue en su momento entonces no entiendo porque tú y yo tenemos que ser enemigas por mi parte vamos a trabajar compañeras y eso es lo que estamos haciendo y con Vitaly y con Vitaly para allá yo iba para allá iba hay esperanza hay esperanza de que esa amistad vuelva a Caro ah caramba pero y por qué Caro Caro perdóname nunca diga nunca jamás ay no yo no te digo que de pronto tú lo dijiste ahorita Caro que no te gusta escupir para arriba sí sí pero en el caso excelente pero te digo Vitaly tiene buen corazón Caro Vitaly tiene un buen corazón son dos damas son dos buenas damas recuerda que duramos diez años de amistad yo sé sus cualidades y virtudes como persona no lo voy a desconocer tampoco lo que estaba hablando yo ahorita yo sé reconocer ahora bien no hubo lealtad y para mí la lealtad es bastante importante en la forma Caro yo creo que las dos Caro las dos yo creo que las dos yo creo que las dos yo como me las dos Caro empezó ella empezó ella lo mío fue defensa defensa todo el tiempo incluso ella entra aquí y aún por de pronto por consideración de una amistad que estaba en ese momento lacerada ella no debió de permitir por ejemplo que Santiago me machacara tanto y me molestara tanto si ella de pronto tenía algo por mi le hubiera dicho mira Santiago no la mencioné tanto y a mí me mencionaron antes de entrar yo iba a este edificio recuerda que bastante y me maltrataron bastante y me ofendieron y bueno en fin ya eso es clavo pasado como dice una parte del pasado que pasa con Vitaly que de pronto no ha pasado con otras que había una amistad por eso yo creo que dolió tanto si la gente no entiende eso por ejemplo si yo mañana peleo contigo Ernesto que te quiero mucho y te aprecio pero no hay una amistad de hablar todos los días de salir de compartir ustedes eran hermanas fácilmente después nos volvemos a arreglar y yo nos pedimos disculpas ahora ella y yo éramos hermanas ¿me entiendes? entonces sentí para no entrar en muchos detalles porque yo creo que ella para qué estar hablando también de eso que ella no me fue leal en el momento que ella se fue de la máxima no como compañera de trabajo no estoy hablando de lo laboral porque todo el mundo tiene derecho a superarse sino en la forma que ella se fue y una cosa en todo lo que pasó después en lo que hemos estado hablando y por lo que yo he visto de ti tú has sido muy buena y muy sensata en los momentos que has tenido que decir me equivoqué o en los momentos que has tenido que decir de vida haberle bajado dos lo has hecho ¿tú no crees que en algún momento en precisamente en esa trífulga con Vitaly tú quizás fuiste altiva soberbia quizás precisamente ese dolor de esa amistad perdida de esa hermandad perdida te llevó a ser una caro que realmente tú no eres le dio un par de fuertazos caro a Vitaly caro le dije un par de fuertazos a Vitaly caro claro que sí no y a ella también yo creo que son dos personas que se querían que se lastimaron mucho y se notaba que había dolor yo voy a restaurar esa amistad yo voy a restaurar esa amistad tocaste el término correcto dolor había mucho dolor había mucha decepción me imagino que tengo que decirlo de ambos lados porque así como ella tiene su versión que ella tiene derecho a su versión yo tengo la mía en su versión la mala fue yo en mi versión la mala fue ella y por eso es que yo digo que hoy en día no creo que esa amistad vuelva ahora que nosotras podamos un día decir hola como tú estás claro como es tu hijo y tu hija hasta ahí me entiende hasta ahí pero llegar a una amistad después de todo lo que ha pasado y lo que dices tú todo lo que nos hemos maltratado y ofendido no y lo que tú dices es así yo creo que el año pasado 2023 yo considero que ha sido el peor año de mi vida en un sentido porque en otro económicamente o el trabajo nunca me faltó ese tipo de bendiciones nunca me faltó pero en lo laboral acuérdense que empezó desde Montecristi fue el año pasado el año pasado Montecristi luego llega lo de Vitaly luego llega lo de fue oye el año pasado para mí fue muy difícil ¿qué tiene Caro Brito? que yo el hecho de comportarme como víctima a mí no me gusta yo creo que la gente puede buscar y yo he pasado tanto y nunca me han visto en una cámara llorando yo lloro en mi casa me encierro lloro yo misma me desahogo yo misma pero yo tengo como que me he puesto por tantos ataques de personas como que el 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 disfraz la armadura la armadura y trato como que no como que lo que el otro dice o me hace no demostrar que me que me afecta pero evidentemente soy un ser humano soy de carne y hueso y si me afecta entonces yo creo que como en método de defensa muchas veces y yo sé reconocer yo soy un ser humano yo sé reconocer mis errores cuando me he equivocado como tú lo dices claro y también tengo derecho soy perfecta soy una mortal y el próximo paso después de ser esta persona que tú eres que admite las cosas vas a aprender el valor de la vulnerabilidad que es hermosa y es muy bonita y yo te entiendo que tú te pongas fuerte y todo eso pero por ejemplo para cerrar con el caso de las polémicas y todo lo demás ¿qué te aprendiste de lo de Montecristi? porque por ejemplo ahora que yo estoy compartiendo contigo cuando yo pienso en ese video y en las cosas que pasaron subsecuente yo digo esa de repente no es la cara o de verdad o sea como que tú no supiste dónde devolverte en ese punto ¿qué te aprendiste de eso? mira el tema de Montecristi que incluso fui hasta allá fui a Montecristi sí claro porque se tornó tan feo bueno a mi jefe le agradezco que haya hecho eso viral porque eso fue un cortecito de la máxima y él vino y lo publicó en su página ahí fue que estalló si eso se hubiera quedado en la máxima créeme que no hubiera pasado tanto no hubiera tenido tanto trascendencia quizás no estuvieras quizás sin Montecristi no estuvieras aquí hoy la vida es así porque Dios sabe cómo se sus cosas y el tiempo de Dios es perfecto pero fue una mala interpretación de la palabra que yo había dicho lógicamente el dominicano que eso me encanta el dominicano el dominicano se puede matar entre ustedes mismos pero que llegue un extranjero que llegue una persona de otro lado a faltar el respeto ustedes saben que se lo comen vivo y eso está bien eso es patriotismo eso es sentido de pertenencia pero yo entiendo que sí se exageró conmigo fue un momento muy difícil para mí entiendo que todos los medios toda la gente se me pusieron en contra incluso personas con que yo siempre me llevaba bien yo veía personas hablando cortes en mi Instagram y yo decía pero ¿por qué? si esa persona me conoce esa persona me trata pudo haber llevado más suave la situación y nada o sea fue todo el mundo contra Caro Brito en ese momento entonces ¿qué aprendí yo de eso? es tener de pronto más cuidado a la hora de hablar de expresarse la gente me la interpreta mucho cualquier comentario que tú hagas y de cierto modo me gustó porque hubo humildad en mi parte de pronto de reconocer mi error de pedir disculpas y de ir hasta allá mismo hasta esa provincia hasta ese lugar y recuerdo que me recibieron espectacular a mí me recibieron con una rueda de prensa la gente de allá incluso ustedes van a sorprenderse pero yo todavía tengo personas que conocí en ese momento que me escriben y me dicen aunque tú no creas no hay mal que por bien no venga ese problema de Montecristi a nosotros turísticamente nos convino mucho nunca nuestra provincia había estado tan en el ojo público y se le había dado una publicidad tan grande ni la que paga el gobierno como en ese momento Montecristi fue top en un mes entero lastimosamente por eso pero hay que desconocer que eso fue beneficioso para ellos en un sentido yo quiero dar una sugerencia a los latinos que viven en los Estados Unidos que tienen problemas de deudas recuerda que Death Freedom es una empresa que tiene ya más de 15 años trabajando con la comunidad latina de manera exclusiva ayudándoles a resolver sus problemas de deudas si no puedes dormir si te sientes acosado acorralado preso por las deudas llama a Death Freedom al 1-800-854-3030 1-800-854-3030 Death Freedom la empresa más antigua y que ha podido ayudar a la mayor cantidad de latinos a resolver sus problemas de deuda Death Freedom 1-800-854-3030 Caro entrando al tema de las finanzas eres una madre soltera siempre me ha interesado ese tema de la madre soltera el manejo financiero los retos que tiene mi esposa siempre ha dicho por la experiencia que ella tiene hablando del dominicano porque el dominicano es el que podemos hablar que una gran cantidad de los dominicanos cuando se divorcian de la mujer se divorcian también de los hijos quizás ese no es tu caso pero hay unos retos especiales de la madre soltera a nivel financiero ¿cuál es tu experiencia? si no sin duda alguna no es lo mismo criar un hijo tú sabes con su figura paterna y su figura materna unidos en un hogar mi hijo gracias a Dios sus primeros añitos que son bien importantes para los niños su niñez tuvo la presencia de su padre actualmente no estamos juntos pero como bien lo dices es un gran papá que aunque de pronto no se vean todos los días él tiene su presencia todo el tiempo lo llama se comunican hasta directamente y sin duda alguna no es sencillo sacar a un hijo adelante sobre todo cuando tú quieres darle una buena calidad de vida que es lo que yo he querido darle a mi hijo por eso la gente me ve se me puede criticar lo que sea nunca que yo no soy una trabajadora incansable yo siempre estoy joseando como decimos popularmente que en una cosa que en otra cosa me gusta siempre tener también varios ingresos económicos y yo entiendo que hasta el momento en ese papel lo he hecho muy bien lo he hecho muy bien y a nivel así seguimos en lo financiero Caro sin lugar a dudas ha tenido éxito económico y que bueno pero muchas jóvenes se pueden ver identificadas contigo llegando como inmigrantes a una tierra extranjera independientemente de afinidades culturales es un reto enorme que tú le pudieras decir a esas chicas venezolanas muchas miles en república dominicana que te ven como un modelo de éxito como como lo lograste como las puedes inspirar tú a ellas fíjate cuando yo llegué al país el padre de mi hijo que estaba muy bien económicamente no quería que yo trabajara usted sabe que hay muchos dominicanos que si tienen dos pesos no le gusta a algunos que la mujer trabaje no sé si es por tema de machismo o no sé si es por tema para dominarla y tenerla porque también pasa pero espérate espérate Caro espérate un momento eso no es una bendición para la mujer porque yo quisiera encontrarme que alguien me diga Juan Carlos no trabajes no es una no por el sentido general de que usted puede ir al gimnasio a la hora que te dé la gana te levanta a la hora que te dé la gana puede ir al salón cuantas veces tú quieras no es una bendición ¿y cuántas veces hay que ir al salón el día? bueno la dominicana va hasta dos veces al día al salón tú estás hablando y describiendo a una vaga o a un vago las personas que nos gusta trabajar por ejemplo también viene en la crianza donde yo vengo mi familia pero quien trabaja por gusto Caro eso de Deledén de Deledén eso fue una condena yo amo lo que hago por eso ya a veces pongo que mi pasión es lo que hago y que bueno que gracias a Dios uno puede enseñar lo que a uno le gusta sí pero trabajamos por obligación tú trabajas por obligación Caro yo también pero hay un tema Juan Carlos ayer y hoy la dominación física empieza por lo económico no en vano los españoles dicen que el que paga manda y en el momento en que ya tú pierdes tu libertad financiera perdiste todo sentido de libertad eso no lo descubrimos hoy entonces Caro sin criticar bajo ningún concepto la mujer que decide pero Larimar tú no quisieras encontrar un hombre te diga Lari dedícate al gimnasio no dedícate al gimnasio sé honesta Larimar no me veas tú estás simplificando no me veas con mareo sé honesta a usted le gustaría un hombre que la siente y no me ven a mí con eso que no es así tengo agua no puede que trabajar desde los 16 años y que si hubiese querido sentarse y tuviera ganar gachata de estar sentada porque oportunidades para estar sentada tengo yo lo que pasa es que a uno le gusta trabajar le hice una pregunta Caro buscando un mensaje a muchas jóvenes que se sienten identificados me gustaría retomar eso por favor incluso esa decisión que yo tomé en ese momento teniendo un hombre que llevaba todo a la casa sin yo tener que hacer nada es el que es el que es la decisión que tomé que aún así yo trabajaba es lo que me ha dado la estabilidad económica que tengo hoy en día si yo en ese momento cuando la relación hubiera decidido exacto si yo en ese momento Juan Carlos hubiera decidido quedarme nada más en el gimnasio la peluquería y mantenida entonces en el momento que yo me dejé de mi esposo la hubiera pasado muy difícil y cuando yo me dejé de él yo lo que seguí fue haciendo lo que vengo haciendo trabajar usted me va a decir a mí que si usted encuentra un hombre con las cualidades obviamente usted dice Caro yo voy a proveer usted no necesita dedícate a tu hijo dedícate a la lectura dedícate al gimnasio tú le vas a decir que no Caro Brito no es que después de mi matrimonio han pasado y han llegado chicos enamorados diciéndome eso y yo he dicho que no si usted quiere venir y aportar aporte yo no te voy a decir que tú no vengas a aportar chévere ahora yo mi trabajo no lo pongo en duda con nadie a mí me gusta trabajar es que a mí me gusta tener mi propio dinero es que a mí no me gusta que me hablen duro Juan Carlos la mujer que no trabaja el hombre le habla duro la mayoría de veces la mayoría de veces cuando el hombre da todo en una casa tú sabes que la restringe mucho la reprimen es lo que el hombre diga usted no a mí no me gusta es que la mujer tiene que pedir dinero para todo pero ya va es que la armonía en el hogar no puede depender de quién da más o quién da menos caro pero en muchos casos depende influye pero tampoco no vamos a criticar ningún tipo de modelo de pareja ni de modelo de vida porque óyeme la que no quiera trabajar se le aplaude y pueda y pueda y la que puede aguantar el que paga manda que lo aguante está bien el que paga manda pero lo que te estoy diciendo es que por ejemplo en el caso de Juan Carlos Juan Carlos dice un hombre que llega y te dice óyeme tú dedícate a ser feliz si un hombre llega y me dice dedícate a ser feliz me va a ver aquí porque eso a mí me hace feliz que yo tengo cuentas por pagar ahora te entendí ahora te entendí y ahora sí ahora estoy de acuerdo ahora te entendí tienes que leer algo para que deje hablar cuando yo llegué cuando yo llegué al país ¿sabes cómo yo comencé Juan Carlos? después me criticas no hablas yo comencé como promotora mira te habló duro ahí y no te pagó la cuenta toda la vida como ahí Caro mira eso es interesante la historia de Caro déjenla hablar por favor eres tú el que me está interrumpiendo cuando yo llegué cuando yo llegué al país Juan Carlos ese hombre me decía no no trabaja que tú no tienes necesidad tranquila un dominicano sí un dominicano el padre de mi hijo y yo empecé a buscar la forma de trabajar iba a a todos los sitios firmaba mis formularios para que me tuvieran en cuenta y fíjate empecé de promotora que incluso se ganaba muy bien porque en el momento que yo llegué al país no estaban todas las venezolanas que están hoy en día habíamos más colombianas éramos pocas y lógicamente de cierto modo yo siempre quedaba siempre me tenían en cuenta para campañas publicitarias largas de varias semanas yo cobraba cheques Juan Carlos de 100 mil de 200 mil pesos y yo lo que trabajaba era cuatro horas en tal sitio promoviendo diferentes marcas y era bien ¿sabes qué yo hacía en ese momento? que como el padre de mi hijo ayudaba mucho en la casa yo lo que hacía era que ahorraba ahorraba y mandaba para Colombia para mis papás es ahí cuando yo le digo a mi mamá y mi papá ya está bueno no trabajé más yo desde ahora me voy a hacer cargo de ustedes y desde ese momento hasta acá desde 2011 para acá mi papá y mi mamá no trabajan los mantengo yo de todo y una mujer mantenida no puede decir papá mamá dejen de trabajar porque mi marido los va a mantener a ustedes porque en el primer pleito sale en el primer pleito sale pero tu mamá y tu papá no trabajan por mí eso no es verdad ay por favor no generalices eso no es verdad no generalices siempre has mirado eso de ti te lo has reconocido caro hermoso hermoso después a mí siempre me gustó el arte en todo su esplendor antes de venir a República Dominicana yo estaba dando mis pininos en la televisión en novelas ustedes saben que Colombia la industria de televisión de novela es espectacular caracol pero cuando llego aquí me di cuenta no hay novelas no hacen novelas y yo bueno que hago aquí la vi de una novela pero no la hacen entonces vi que era más cine lo que se estaba en ese momento impulsando la industria cinematográfica que es República Dominicana y también televisión programa yo veía aquí es programas entonces en ese momento conozco a Lisa Blanco que siempre le voy a agradecer y ella me dice claro en el programa que yo estoy el escándalo del 13 están necesitando una con conductora como yo yo soy con conductora ya te interesa yo claro que me interesa y es ahí que se me da la primera oportunidad en televisión dominicana en el 2014 y de ahí para acá ha habido una historia y nunca he dejado de trabajar siempre he estado en los medios y es gracias a que Juan Carlos a mi decisión en ese momento de no quedarme como una mantenida sino ir detrás de mis sueños de mi pasión y de mi dinero y no has descartado trabajar en el cine trabajar en películas en este momento yo recuerdo que Roberto Ángel en un momento me tuvo en cuenta yo salí en era de gordos ¿cómo se llamaba esa película? pesos pesados algo así bueno no recuerdo muy bien fue una participación muy corta pero sí a mi el cine siempre me ha gustado ojalá este año se me presente oportunidades ahí está yo tengo que buscar como que codearme más como con ese no pero no te apures que ahora con el exposure que ustedes tienen sin filtro seguro te llaman pero mira tú hablas de ahorita volviendo al tema financiero tú hablas de que tú precisamente fuiste muy inteligente en su momento lo que como lo que ganabas que era para ti lo ahorraste y hace un tiempo vimos que probablemente precisamente por esa organización financiera que tienes pudiste comprar un penthouse pero ese penthouse a la gente le ha dolido el famoso penthouse el penthouse sí sí el penthouse tú lo pegaste tú lo pegaste uno arriba del otro tú lo debes dile a la gente porque caro ¿por qué ha generado tanto un penthouse? porque se supone que es el hombre que te lleva el ph no la mujer exactamente ¿sabes qué molesta? molesta que una mujer lo pueda lograr y lo pueda hacer ella misma porque por lo general la gente dice ¿no? pues un gasto de un penthouse o un carro alta gama eso lo hace un hombre la gente ni lo piensa la gente de una vez asegura que es así y aunque tú lo aclares ahora lo van a seguir pensando pero no importa porque recuerda que yo no estoy aquí para complacer a nadie el que me quiera creer amén y el que no pues perfecto y que si te lo hubiese regalado a una pareja tuya tampoco estamos criticando el que lo hace no, no, no claro normal pero cuando yo me divorcio también eso es bueno decirlo para que la gente también lo sepa y vaya sumando en el cuadernito yo tenía mis ahorritos pero también el papá de mi hijo nosotros nos divorciamos y lógicamente yo no quedé con una mano alante y otra atrás eso es también bueno que la gente entienda que yo no tengo que demostrar yo me quedé con esto me tocó esto no, pero para que la gente entienda también que yo quedé con algo mi hijo y yo quedamos con algo no quedamos en la calle luego sigo trabajando sigo ahorrando y yo entendí que esto es bueno que la gente lo escuche las mujeres sobre todo que cuando ya yo me puse para lo mío que dije ven acá que es lo que yo hago tanto comprando zapatos de marca cartera de marca ya yo tengo cuántos brazos tengo yo cuántos pies tengo yo nada más dos y ya yo tenía en mi closet ciertas cositas chulas yo dije se va a acabar el comprar cosas innecesarias y seguir ahorrando mira en ese momento yo pude hacer mi mi cuota inicial por llamarlo así muy bien del apartamento que yo había soñado desde que yo estaba en Colombia siempre quise tener un penthouse que lindo siempre quise tenerlo que lindo era como un sueño que yo tenía para mí para mi hijo y para mi mamá que vive actualmente conmigo y ese penthouse es bueno que la gente sepa también que todavía no está pago por completo ya eso es importante pero casi que es con un préstamo que gracias a Dios también a los movimientos que he tenido desde que llegué al país Juan Carlos a eso vamos si no hubiera trabajado no hubiera tenido dinero no hubiera movido esa cuenta y hoy en día no me hubieran hecho ese préstamo millonario que me hicieron entonces yo creo que todo ha valido la pena y que la educación financiera que desde chiquita tengo mi papá es economista de profesión excelente es economista de profesión y mi papá siempre parte de su crianza era eso hay que ahorrar hay que ahorrar que tiempo te llevó a hacer ese historial de crédito aquí en el país hablando la misma línea Ernesto para las personas que llegan porque si te dieron esa facilidad obviamente tiene un historial de crédito muy positivo entonces que tiempo como lo hiciste ese historial de crédito yo llegué en el 2011 a República Dominicana ya yo tengo 13 años casi para 14 años residiendo aquí en esta hermosa media isla que le debo todo cuando por ahí los adversarios los haters siempre dicen ¿por qué es lo que se cree esta? esa no tenía nadie llegó aquí no sé qué efectivamente sí ha habido un progreso notorio en mi vida y en mi economía y es gracias a la República Dominicana y a las oportunidades que se me han dado aquí que bueno otra cosa oportunidades que tú tomaste porque también hay que ser justos si tú hubieses llegado a estar con la pata para arriba no hubieses logrado lo que lograste porque la gente también tiene que ser un poquito justa otra cosa la oportunidad de la dimos pero ella la supo aprovechar otra cosa que de pronto la gente no lo sabe porque uno no logra hablar de estos temas con mucha gente es que en un tiempo también cuando mi mamá residía en Colombia yo le mandaba dinero a mi mamá para que ella prestara al interés dinero entonces ahí también gracias a Dios ella también produjo dinero allá excelente y obviamente con algo a cambio con una garantía y de verdad que también ese negocio me fue muy bien que de hecho pienso retomarlo porque lo dejamos un tiempo mi mamá se vino a vivir acá entonces como ella era mi gente de confianza ya como que lo detuve lo paré pero vamos a ver si también retomamos porque en ese negocio ese negocio es muy bueno de prestar al interés tú sabes que cuando cuando una persona le yo no diría le devuelve o le corresponde no sé cuál sería la palabra a sus padres de manera económica y puede compensar todo eso que hicieron los padres porque en la finanza del hogar hay dos hay dos corrientes una que dice que el hijo no tiene responsabilidad que es de una sola vía el padre con el hijo criarlo y eso después no genera una responsabilidad del hijo hacia el padre financiera yo soy de la corriente que digo que sí y tú eres un ejemplo de eso y estoy seguro que gran parte de las bendiciones que te han llegado a nivel económico y financiero es por esa retribución por eso que tú has hecho con tus padres es el cuarto mandamiento que tú le has dado y eso es el único mandamiento que conlleva en sí mismo una recompensa es el cuarto mandamiento del señor honra a tu padre y a tu madre y se alargarán tus días sobre la tierra que el señor tu dios te va a dar y eso no falla ese es el cuarto mandamiento eso no falla y lo que eso te genera y lo que eso te genera la satisfacción uno nunca paga Juan Carlos a mí no me gusta por eso lo que yo digo que no se con las palabras porque tú no vas el concepto es complicado uno nunca le va a poder devolver y es absurdo intentarlo siquiera todo lo que nuestros padres nos dieron empezando por la vida nuestros padres empezando por la vida ahora hay una responsabilidad moral con aquello justamente en mi caso porque hablo por mí que me lo dieron todo esa responsabilidad moral yo nunca la voy a cubrir pero intento dentro de mis humildes esfuerzos hacerlo tú sabes que y qué bonito que tú también además de eso yo tengo una historia las voy a contar breve excelente mi mamá entre mi mamá y papá mi mamá siempre fue más aguerrida conmigo pasa mi papá era como más tranquilo mi papá economista al fin decía cuando hay hay cuando no no era más tranquilo sí mi mamá tú sabes Ernesto 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 mi mamá mi mamá por el contrario decía no si no hay hay que buscar hay que fabricar porque esa niña tiene que estudiar en el mejor colegio y yo estudié mi bachillerato en el mejor colegio de mi ciudad no pudiendo mis papás tenerme ahí ¿entendieron? sí en ese momento no había una buena racha económica por hablarlo así y mi mamá siempre quiso que yo me codiara y me relacionara con gente de bien ella entendía que en un futuro eso me iba a convenir con gente de dinero con gente de bien que no necesariamente son buenos pero tienen dinero y así fue yo yo estuve todo el bachillerato ahí me gradué con muchos esfuerzos y recuerdo y recuerdo que eso me da pocas cosas a mí me dan me generan como como nostalgia y eso me genera y eso nunca la voy a olvidar yo creo que parte de mi éxito ha sido eso recordar ese momento a mí me sacaban mucho de clase por no pagar a tiempo wow mis papás no podían pagar el tiempo era mucho dinero yo no pertenecía ahí no éramos pobres tampoco éramos clase media pero yo pude haber estudiado en otro colegio también bueno pero mi mamá quiso se le metió en la cabeza que era ahí que yo quería que estudiara ahí y que me graduara ahí y ya después de graduada yo dije no ese bullying muchachita al fin porque ahora a uno le pasa eso y a uno no le importa a uno está adulto pero en ese momento adolescente eso era una vergüenza con los compañeritos yo estudiaba con el hijo de no sé qué con el gobernador dinero tenían todos ellos y eso me hizo a mí de cierto modo como tener esa frustración interna y cuando ya yo terminé el colegio yo dije es que yo yo voy a tener dinero yo voy a tener dinero yo voy a trabajar yo voy a tener dinero hoy en día y esto que le quede de experiencia a la gente que nos está escuchando si de pronto han pasado por algo similar hoy en día mi estabilidad económica está por encima de muchos de los que yo estudié de mis compañeros de clase wow porque alguna vez se los traumas ellos me lo escriben yo tengo compañeros que me dicen te admira que bueno wow como wow y yo digo que lindo mira vuelvo y me erizo esas frustraciones psicológicas están detrás de la vida de casi todos los que lograron algo grande en la humanidad busquen su niñez igual me identifico claro siguiendo la parte financiera y se nos ha ido el tiempo la entrevista porque contigo se puede hablar se puede sí 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 como las figuras de hoy de red ya no se habla de televisión de medios sobre todo la mujer tiende a ser más vanidosa y eso te veo una pulsa una joya y de siete ocho mil dólares te veo prendo dos anillitos humildemente y eso que hoy se me olvidó de ponerme uno de mis reloj ahí está es caro es caro es caro vanidosa gasta mucho en que tú gastas en joyas prendas mira cuando yo me caso el padre de mi hijo ya me lleva a una delantera en vestir bien y cuando yo llego a República Dominicana él como buen marido buen esposo quiso que su mujer también se pusiera a su par si tú quieres una persona y tienes las facilidades de cómo también poner a tu mujer bien pues es lo que debe de hacerse y él es el que me enseña a mí todo este gusto por el buen vestir por las cosas de marca y parte de mi closet se lo debo al papá de mi hijo que en ese momento me hizo muchos detalles cuando termino mi relación con él en un tiempo seguí con eso porque se vuelve una costumbre claro se vuelve hasta una obsesión y yo compré varias cositas y después dije pero espérate yo no lo que yo estoy trabajando yo no lo puedo gastar lo que te decía yo ahorita en tanto disparate y es ahí que yo digo no más carteras por un tiempo no más zapatos por un tiempo yo no me recuerdo el día todavía chicos la última vez que yo compré una cartera que hice un gasto de eso porque yo decía es que esto yo lo compro y ya ¿qué te genera? la felicidad del momento de una buena cartera par de días que tú la luces pero después ya eso queda ahí no te genera no te produce más nada ¿de cuánto estamos hablando Karol? brevemente una parte una cartera de esas que tú dices para gente como yo que no sé de eso ¿de cuántos miles de dólares estamos hablando? bueno hay carteras de 6 mil dólares que yo tengo de 7 mil hay ediciones limitadas pero Ernesto Ernesto pero Emprenda Caro tiene ahí varios millones de pesos ahí humildemente y sencillamente varios millones de pesos tiene ahí Ernesto tú ves que esa carterita está ahí de nada ¿verdad? es una Louis Vuitton y esa cartera te cuesta 5 mil dólares 5 mil 6 mil dólares ya va entonces voy a ir a conectar con un corte que vi precisamente de Sandra Yulay y tú discutiendo sobre el tema de ostentar o simplemente enseñar la riqueza y Yulay tiene una posición que yo realmente comparto bastante aunque a medias porque también entiendo que trabajar tiene que tener un sentido y que yo trabajo para poder darme mi gusto de mi cartera y cosas que tú me criticas también déjame entender Yulay viene de abajo ¿verdad? ella es la representante ¿qué ella decía? Yulay decía que la gente que enseñaba la jipeta los collares la gente que utilizaba los medios o sus plataformas para ostentar que no era necesario porque ya eso no te posicionaba como que en el mundo de hoy eso no era lo que te posicionaba que ya eso había pasado depende y que eso hablaba de vanidad entonces claro todo es vanidad y Sandra tenían como la posición o Denise tenían la posición de que si yo lo tengo yo lo enseño porque me da mi gana ¿entiendes? o sea mira todo se para poner en contexto se originó porque Robert estaba hablando de que nosotros los que pertenecemos al medio artístico sobre todo nosotros las mujeres pagamos un precio muy alto entonces Robert mencionaba que muchas de nosotras tenemos que convivir con críticas con ataques que tú sabes que es así unas más que otras y me incluyo pero que es porque uno cae mal a esa respuesta que le da Julay mi compañera dice que mayormente las que caemos mal es por eso porque ostentamos mucho y eso al dominicano no le gusta que el dominicano odia que nosotros la figura ostentemos yo no estuve de acuerdo difiero de ella porque ostentar es vivir todo el tiempo tú como que mostrando tus cosas todos los días en redes yo me excluyo de ahí yo creo que si usted me sigue claro que ustedes me siguen tú eres mi seguidor tú ves que en mi perfil de insta o en mi historia yo no estoy reloj cartera zapato ni siquiera mi apartamento no 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 pero te veo en la carrera una billita en casa de campo y te veo un botecito pero dime en que te estoy afectando a ti con yo de pronto coger mi hijo mi mamá o mi entorno familiar e irme un fin de semana a votar el golpe a disfrutar en una villa tengo que esconder eso o sea me tengo que cohibir de publicar una foto en una villa y no se ve que daño le estoy haciendo al país no yo te hago la pregunta al revés en que te beneficia a ti que te fuiste válidamente con tu mamá y tu hijo a una villa de casa de campo muy bien en que te beneficia mostrarlo entonces cuando tu vayas a Miami Juan Carlos o tenga uno de tus viajes yo no quiero ver que tu publiques una foto en otro país por eso es que te quemas por eso te quemas mi amor porque no puede ser es lo que tu me ves lo que entendiendo eso no es ostentación Juan Carlos ahora si yo publicara cuando tu fuiste a Inglaterra si yo publicara por ejemplo yo soy la que puedo yo soy la única que puede ir a una villa no se que ahí si yo estoy ostentando y estoy tratando mal a otra gente no 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 con yo publicar una foto de un viaje una foto incluso de algo que yo he adquirido con mucho esfuerzo o de una villa como tu dices yo no estoy afectando a nadie yo le decía ayer a Yulay al contrario para el público de pronto que uno muestre con respeto algo que uno adquirió que soñó y que trabajó para eso debería ser inspiracional debería ser un ejemplo ahí yo estoy de acuerdo contigo es que lo que pasa es que es la forma en la que tu lo enseñas exacto porque si bien es cierto es cierto lo que dijo Yulay en un momento en un momento el fronteo fue descarado fue mezquino fue bajo el etiquetar en que ciudad tu estaba el de subir tu foto haciendo así pero con un anillo de seis mil dólares y una cartera de ocho quiénes son los que hacen eso no o sea así en los medios fue una forma de validar ya lo dijiste una forma de pertenecer que se utilizó un momento eso lo suele hacer el que en un origen no lo poseía hay un tema en sociología que se llama validación de estratos sociales el que era pobre cuando progresa para validarse en esa nueva clase social a la que no ha llegado porque una cosa es clase económica y otra es clase social usted sube lo económico pero lo social todavía no lo aceptan el que es rico de cuna no lo acepta entonces para usted validarse tiene que hacer ostentación les hago una pregunta por ahí va la cosa el día que yo adquirí aunque suene feo decirlo el día que yo adquirí que pude acumular como les dije esa cuota inicial para mi apartamento que después metí los papeles con el banco y me lo aprobaron que fue una alegría grandísima tener el respaldo del banco porque si no no hubiese podido yo publiqué ese apartamento que todavía estaba en construcción y lo publiqué un videito que también estaba mi mamá y yo cuando firmamos el contrato como todo el proceso y yo lo publiqué esa fue la única vez que yo he publicado algo de mi apartamento y le puso un mensaje muy bonito es que me sentía bien Juan Carlos y por el hecho de que yo lo haya publicado y lo haya compartido porque solamente yo esta que está aquí sabe todos los esfuerzos los sacrificios todo lo que he tenido que pasar para yo poder comprar ese apartamento que le puede molestar a la gente Ernesto mi reina que yo publique ay señores comparto con ustedes mis seguidores mi comunidad que por fin pude lograr yo no estoy echando vaina con eso ahora usted que no lo ha podido lograr usted es un envidioso que usted no se alegra de algo que yo he podido conseguir a mí no me diga nadie tú sabes lo que pasa envidia para mí yo no sé si es yo no sé qué es pero yo no entiendo a mí cuando yo veo un Instagram de otras personas que adquieren cosas a mí no me genera nada eso no me genera rasquiña ni piquiña ¿por qué? porque es que yo también estoy trabajando por lo mío y lo estoy obteniendo mira yo estoy de acuerdo contigo caro mira que lo que sucede lo primero es que tenemos que reconocer que las redes hoy en día se utilizan mucho en una gran medida para como dice Ernesto para frontear para todo eso para vender una imagen que muchas veces no corresponde a la realidad eso es número uno yo soy uno que todo lo que veo en las redes no lo creo número dos mira cuál es el problema caro existe una línea muy delgada entre presumir y compartir porque tú estás compartiendo es un logro mire mi peinado señores mire que sirve de ejemplo tú estás compartiendo un logro pero una gran cantidad de personas que no están compartiendo están presumiendo entonces hay una línea muy delgada caro yo fui uno yo fui uno que yo comencé a compartir mis viajes y mi familia me dijo me dijo óyeme por favor por favor y yo dejé de compartir mis viajes mis viajes y yo lo hacía para compartir honestamente pero ya las redes están donde para el que está de aquel lado lo malinterpreta se le hace muy difícil caro y dice oye este está presumiendo o está compartiendo y te entiendo y entiendo perfectamente que tú obviamente siendo responsable con los deseos de tu familia decidas no compartirlo ahora yo sí te voy a decir una cosa si a mí me da la gana de subir mi villa en la romana mi carro nuevo que lo subí cuando lo subí y a alguien le molesta váyase para la cola que yo tengo una fila larga de gente que se ha ofendido con mi éxito yo estoy de acuerdo con eso yo no voy a dejar que nadie controle lo que yo comparto no pero sí pero es la libertad así como tú tienes la libertad de publicar lo que tú quieras es lo que estoy diciendo ahora yo no voy a seguir de reaccionar como quieras mírme aquí en una villa en la romana mientras ustedes estarían aquí pero son pobres cuando tú sacas tus fotos en traje baño ¿cuál es tu intención? que la gente vea lo que a mí como yo me sacrifico para tener ese cuerpo ¿tú sabes lo que yo tengo que hacer para tener ese cuerpo? y no lo voy a enseñar me lo voy a quedar para allá es locuro no mi amor y si a ti te duele fájate y pasa el hambre que yo paso cuando tengo que el mensaje no siempre es la intención señores puede que tú hagas un mensaje muy bonito de que miren mis Rolex lo estoy haciendo para compartir mi felicidad con ustedes y puedes que el receptor lo vea como un asunto de presumir tú sabes el daño que le hace caro brito es tu derecho a la gran cantidad de muchachas hay que agarrar y te comenta mírala ahí gran cosa gran cosa que tú estás en la romana está en todo su derecho yo te voy a decir tu miseria yo te voy a decir yo te voy a decir algo miseria nada es su derecho de pensar en la romana la manera en que tú coges o recibes lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy haciendo lo que yo estoy publicando habla de ti tu problema no el mío claro caro brito caro brito pero tú sabes el daño que tú le haces a las damas que están pasadas de libras cada vez que tú comparten la red de ese cuerpo pero caro o larimar el daño que usted le hace que la ponen porque los comentarios de mis seguidores ¿sabe qué son? concha le me iba como una empanada te estoy viendo aquí ya no me la voy a comer entonces de cierto modo sirve de motivación sirve de motivación sirve de motivación si no que más bien tú le sirves de inspiración tú sabes cuántas mujeres ahora caro brito y larimar fielo me va a decir a mí que ustedes compartieran eso sirve de inspiración y motivación a las otras mujeres tú miras mi instagram tú miras mi instagram y yo sigo muchísimas mujeres que son inspiraciones ahora caro brito y larimar comparten su cuerpo para motivación Ernesto por supuesto lo comparten en traje baño caro brito y larimar para motivar a las otras mujeres para motivar a las otras mujeres es así es para motivar yo no hago las cosas para que nadie sienta nada yo las hago porque yo las siento pero ustedes son humanas no hay algo de vanidad en ustedes de que miren que fueran gorditas que fueran gorditas a ver si larimar fiallo y caro brito van a compartir van a salir de traje baño de gusto propio yo tengo un momento en mi vida que cuando yo me veo desnuda yo me gusto Ernesto y me gusta lo que veo me gusta lo que he logrado y si en algún momento yo subo una foto y la gente puede ver lo que yo veo en el espejo que no necesito que me lo digan porque ya yo me valide yo que bien porque no pero muestra entonces muestra a otra gente para que te valide si te gusta tanto porque yo si soy feo desnudo yo no lo puedo ver claro yo paso corriendo por el espejo yo creo que eso se reduce como siempre he dicho ha sido uno de mis lemas yo no vine a este mundo y a esta vida a cumplir las expectativas de nadie yo vine a este mundo a ser feliz a sentirme bien conmigo con lo que he logrado con que mi familia esté bien sin hacerle daño a nadie le decía yo ayer con respecto a lo que mencionabas de mi compañera el tema que teníamos no sé sin filtro yo no he matado no he robado y no he violado a nadie para yo tener o poseer lo que tengo entonces yo no le estoy faltando a nadie bueno pero te voy a decir algo usted cada vez que sube una ropa de centro de baño tiene un amigo mío que lo tiene y lo está y lo tiene malo por favor por favor por favor cada vez que sube una foto de esa no aparece nunca existe nada más son amigos que están muertos por ti que te aman pero vamos a volver a que se nos ha acabado se nos fue el tiempo claro que rápido se fue el tiempo quería hacer la pregunta porque si ya se nos fue el tiempo estamos abusando de los invitados que tuvimos aquí y es que precisamente hubo un invitado que decía que había vamos a decir nuevas fichas en el edificio que ya no cumplió o sea que no cumplían un cometido dentro de las plantillas que estaban no te voy a predisponer pero por ejemplo te voy a dar un ejemplo hay mucha gente que ha dicho que Yulay de repente puede pegar en alofoque radio show y ella ha expresado en varias ocasiones que le gusta mucho esto no es radio en el caso de caro brito que tú piensas que puede ser un movimiento estratégico interesante dentro de las parrillas de la va a meter en problemas fíjate como te mencioné hace un ratito yo confío mucho en mí confío mucho en mi talento en mi capacidad y yo entiendo que yo soy una ficha porque también la gente lo ha escuchado el público me ha visto hablar de diferentes temas que no solamente ahí en Sin Filtro yo pudiese estar hacer el trabajo fácilmente de pronto si me necesitan en esto no es radio en cualquier momento incluso para cubrir a alguien de momento yo creo que pudiese hacerlo de la mejor manera a lo foco que radio show también es un programa que es más entretenimiento que otra cosa que entiendo que no se necesita la gran verdad preparación en diferentes temas para estar ahí pero yo me siento muy bien en mi espacio en Sin Filtro o sea si es por mí que me dejen ahí que no me muevan ¿te gustaría sacar a alguien de Sin Filtro? no yo creo que estamos haciendo bien el trabajo yo entiendo que sacar a alguien en este momento es dañar lo que está funcionando y lo que está funcionando no se cambia y no se daña todas hacemos buen trabajo y es un resultado en equipo yo no puedo decir de que no yo puedo hacer el programa con Robert solo no lo que decía yo ahorita la jocosidad de no sé quién cita hace falta en la capacidad de la otra qué sé yo el humor de la otra hacemos un buen engranaje entonces sin marear sin marear porque yo sé que tú vas a contestar que eres tú porque te he visto en otras ocasiones diciéndolo aparte de ti aparte de ti ¿quién es la mejor de Sin Filtro ahora mismo? para ti yo entiendo que aparte de ti yo entiendo que académicamente y en preparación y en talento Denise 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 es una muchacha que al igual que yo te puede también manejar diferentes temas incluso trabajé con ella en la opción 13.0 en Telemicro o sea que desde ese momento entiendo sus cualidades como profesional y tú sabes que Julay también es una muchacha bastante capaz sí bastante capaz ella tiene y muy carismática sí tiene materia gris en el cerebro entiendo que sí es un buen elenco claro súper agradecido igual que siempre con tu apoyo sabes que te llamamos siempre estoy siempre estás siempre estás te deseamos lo mejor muchas bendiciones y que Dios siga manteniendo esa gracia que puso en ti que sigue echando hacia adelante y la verdad que tienes todavía mucho camino por recorrer gracias mil Juan Carlos pero no me lo dejes hasta ahí que ese cariño y esa distinción que tú tienes se vea reflejada en un avión a Miami en un avión en primera clase con el mejor hotel y ya tú sabes señores hasta aquí finanzas con humor nos vemos en la próxima entrega jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja